Pasó la muerte por las avenidas Borrando nombres al azar Sangró la tierra por nuestras heridas Tendrás que huir del temporal Si ves que un día amargo Mi puerta no abre más Vimos el fin del vals de las abejas También la orquesta agonizar Desmantelaron todas las colmenas Nadie visita ya el solar Si ves que un día amargo No se abre más mi flor Siembra esperanza y pan, planta, café y verdad Y riega con tu voz Cambié todos los soles del imperio Por ver cada mañana amanecer Salvé todas las sombras del invierno Por volverte a ver Las siete plagas todas prevenidas Siete trompetas y un mal guión Llevo al destierro cada despedida Búscala mía en tu cajón Si ves que un día amargo No se abre mi balcón Cambié todos los soles del imperio Cambié todos los soles del imperio Por ver cada mañana amanecer Salvé todas las sombras del invierno Por volverte a ver Por volverte a ver Salvé todas las sombras del invierno ¡Suscríbete al canal!